El gobierno de los Estados Unidos ofreció un trato a Rusia para dejar en libertad a Britney Greener, quien se declaró culpable por posesión de drogas, y al ex-marine estadounidense Paul Whelan, condenado por espionaje en la nación neuroasiática. La información fue ofrecida este miércoles por el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, quien manifestó también que espera conversar con su homólogo ruso por primera vez desde que inició la operación militar especial en Ucrania. ¡Gracias!